Hola, muy buenas. En esta ocasión vamos a ver cómo poner una imagen sobre un plano, así como vemos en este ejemplo. Esto nos sirve para poder modelar encima de esta imagen. Vamos a ver dos formas de hacerlo para distintas casos. Primero creo un plano sobre la vista front de cualquier tamaño. Le quito los segmentos y abro el editor de materiales. Da igual el motor de render que estés usando, yo tengo Scanline. Creo un material simple. Voy a traer al editor de materiales nuestra imagen, que va a ser esta de aquí, una rueda. La selecciono y la arrastro y la coloco en el diffuse color. Este material se lo asigno al plano y ya puedo cerrar el editor de materiales. El problema que tenemos ahora es que si yo cambio las medidas del plano para colocar la proporción correcta de la imagen tenemos que añadir el modificador uvw map y escogemos la opción bitmap hip. Aquí en esta ventana seleccionamos la imagen que hemos añadido, la abrimos y la imagen se coloca en las proporciones correctas. Esto quiere decir que si vamos al plano y cambiamos el tamaño, ya no se deforma. Bien, bien, ahora supongamos que quiero ajustarlo a la medida exacta de la rueda. Supongamos que la rueda de altura mida 76 centímetros. Hay que ponérselo aquí al plano. 76. Ahora nos vamos al modificador y escogemos Gizmo. Y una opción es escalarlo y ajustarlo a la altura. Que quede bien a la altura. Ajustamos el plano un poco para que no se vea por los lados también la imagen. Ajustamos también la altura ya que tenemos fijada la medida correcta. Y ahora para colocar nuestra imagen de referencia en el suelo, tenemos que modificar el pivot. Lo colocamos abajo. Justo aquí. Y ya podemos colocarlo al centro. Y ahora sí, ya podríamos empezar a trabajar con esta imagen de referencia. El problema que tenemos ahora es que si vamos modelando y por casualidad clicamos sobre el plano, este se nos va a mover a cualquier lado. Para que no nos pase esto, hacemos clic derecho y congelamos el plano. El problema es que la imagen de referencia se desaparece. Vamos a descongelarla otra vez. Vamos a... Lo selecciono. Vamos a... Propiedades de objeto. Y tenemos que desmarcar esta opción. Mostrar objetos congelados en gris. Ok. Y ahora sí, lo congelamos. Y por más que le hagamos clics, ya no se nos va a mover. Para la siguiente opción, vamos a colocar esta imagen. Ya no es un solo dibujo como el anterior ejemplo, sino esta vez son cuatro. Que tenemos que poner en cada plano. Y lo que haré es crear un plano. Le quito los segmentos. Y esta vez sí que le voy a tener que poner medidas. Las medidas que nos indica aquí. 485 centímetros y 185,5 centímetros. 485 centímetros y 185,5 centímetros. Ahora abro el editor de materiales. Creo un nuevo material. Traigo la imagen al editor de materiales. Se lo asigno al diffuse. Y este material al plano. Ahora, a este plano. Te pongo. El modificador. Un grab. Lo que necesito es que en este plano solo se vea la vista en planta. Con la selección en polígono. Selecciono el área. Abro el UV editor. Voy a quitar esto de aquí. Que este es un plugin extra que tengo yo. Que no lo vamos a usar. Ahora, lo que necesito es ver aquí. La imagen del coche que le he asignado al plano. Para eso me voy a esta opción. Y elijo. La imagen del coche. Voy a ampliar esto para verlo un poco mejor. Ahora, con esta opción de aquí. De forma libre. Voy a mover el área que tenemos seleccionado. A los límites. Del dibujo en planta. Más o menos por aquí. Y esto por aquí. Una vez hecho esto. Cierro el editor. Y ya puedo ver como en el plano. Solo ha quedado la vista en planta. Para la siguiente imagen. Que es la vista del lado del coche. Voy a duplicar este plano. Y voy a rotarlo. Me voy a ayudar de la snap de ángulo. Para girarlo. Unos 90 grados. A este plano lo que tengo que modificarle. Es la medida de altura. Ya que. El coche mide. 179.7 centímetros. Ahora regreso al modificador. Abro el editor. Muestro la imagen que le hemos asignado al plano. Y muevo esta malla. Al lugar que le corresponde. Que es esta de aquí. Tengo que ponerlo aquí. Tengo que ponerlo aquí al límite. Y por aquí en altura también. Y ya tenemos nuestra vista de lado. Ahora tenemos que juntar este plano con este de aquí. Para no hacerlo a ojo. Voy a ayudarme de las snaps. Esta de aquí. Clico sobre esta punta. Y lo arrastro hasta la punta del plano. Y así ya están juntos. Para las siguientes vistas. Simplemente voy a rotar este plano. En 90 grados. Manteniendo presionado la tecla Shift. Clico y arrastro. 90 grados. Así se me ha creado una copia. La medida en altura es la correcta. Pero tenemos que corregir esta de aquí. Que la cogeremos de aquí. Del plano de la vista en planta. Que es 185.5. Y ayudándonos de las snaps. Lo vamos a seleccionar. Y mover. Hasta esa punta. Abrimos el Open Editor. Y movemos esta malla. A donde corresponda. Que es la parte trasera. Cerramos. Y ya lo tenemos aquí. Y ya lo tenemos aquí. Y para la que nos falta. Haremos lo mismo. Una copia. Lo rotamos. 90 grados. Lo movemos donde corresponde. Y muevemos la malla. A donde le corresponda. Y ya lo tenemos aquí. Así hemos colocado la imagen en las cuatro vistas. Y al igual que en la opción anterior. Y al igual que en la opción anterior. Hay que congelar estos planos. Para no moverlos por casualidad cuando estemos modelando. Pero sobre todo algo importante. Supongamos que estoy modelando la parte trasera del coche. Y me pongo por aquí. Pero este plano me está obstaculizando. No me deja ver el plano que tengo que estoy modelando. Y lo mismo pasa cuando estoy modelando por ejemplo la parte frontal. Este plano de aquí no me está dejando ver. Para eso lo tengo que seleccionar. Propiedades del objeto. Habíamos visto de quitarle esta opción. Para que no me deje los objetos en gris cuando los congele. Y poder ver la imagen que le he asignado. Pero para que no me obstaculice. Y me deje ver a través. Es esta opción. Lo marco. Lo doy ok. Así veo a través de él. Y lo mismo con este de aquí. Para el de planta y el de lado no es necesario. Solo quitarle este de aquí. Le pondría a mirar a través si es que tuviese un plano por aquí encima. Y al igual este de acá. Ahora sí los puedo congelar. Cada uno. Y ya podría empezar a modelarlo. Soy Gianmarco. Y espero que este tutorial te haya sido útil. Compártelo con quien creas que le pueda servir. No olvides darle a la manito de me gusta. Suscríbete. Y te espero en el siguiente tutorial. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video